Y hablando de cerveza, este video causó polémica en redes sociales. Ocurrió en Saltillo, Coahuila, en donde habitantes contrataron un mariachi para recibir a un camión de cerveza el sábado pasado. En las imágenes se pueden ver a varios residentes, en su mayoría hombres, formados para poder abastecerse de la cerveza en un establecimiento. Esto mientras el mariachi tocaba, oh, qué gusto de volver a verte. De volverte a ver, perdón. De esta es una canción de Rigo Tobar, y bueno, todo esto ocurrió frente al camión repartidor. Incluso algunos hasta se pusieron a bailar. Ahí lo tiene la serenata para el camión de cervezas. ¡Vamos a bailar!